¿Cómo te llamas? Luciano Pereira ¿De dónde eres? De Buenos Aires, Argentina ¿Y a qué te dedicas, Luciano? Soy músico, cantante ¿Qué opinas del mundo en el que vives? Opino de que este mundo está un poco triste, golpeado pero confío en la gente optimista que quiere sacar este mundo adelante Si pudieras cambiar algo para mejorarlo, ¿qué sería? Empezar a cambiar por uno mismo para poder cambiar el mundo o sea, y me gusta mucho el hecho del equipo para poder ayudar a quienes más lo necesitan ¿Cuál sería tu legado de vida? Que se puede, que no hay que bajar los brazos ¿Cuál es el mensaje que quisieras compartir a quienes te ven para mejorar este cuento? Que cuando vemos a alguien que necesita, no mirar hacia otro lado no solamente porque se son bien, sino porque también uno se siente muy bien y esa sensación es muy gratificante para el alma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!